Así como una brújula te permite orientarte, pero no te obliga a tomar un rumbo dado, estos videos te darán la necesaria información para que tú decidas el rumbo de tu propia vida. Quiero volver a hablar sobre la relación violencia-sexualidad. Hoy en día se asocia la sexualidad positivamente con la violencia. En muy castellano, más sexualidad, más violencia. Y en la realidad es exactamente a la contra. Las estadísticas lo demuestran. Un ejemplo muy directo. Suecia, y en general los países nórdicos, Suecia, Norberga y Dinamarca. Cuando se abrieron totalmente al sexo y se volvieron, que alguien los llamó, paraísos del sexo, sin censura, en que todo el material, incluso pornográfico, se vendía libremente, se exhibía en las vitrinas, y nadie se hacía problema de que incluso los niños lo vieran. No digo verlos exclusivamente, pero sí verlos en una vidriera. Esos países eran los que tenían el índice más bajo de suicidios, de violencia y de divorcios. Desgraciadamente después se metió mucha presión. Hubo hasta una campaña por una visita papal para salvar a los pobres salvajes ignorantes que se estaban tirando a la violencia sexual. Eso duró como un par de años y después comenzó a frenarse esa apertura sexual y violencia y violencia, divorcios y tensión reaparecieron. El país que tiene el índice más alto de suicidios de niños es Japón, que es el país que tiene la mayor represión sexual. Deberíamos estudiar esos datos y comprender todo lo que significan. Porque nos estamos suicidando al castrarnos. Recuperemos una sexualidad sana si queremos tener una vida sana. Este video ha sido producido y auspiciado por Amritasak. Productos naturales para una vida sana.